Sí, señor, y es que el viernes les informamos a nuestros televidentes sobre el caso de un robo de un perro en un apartamento de Cali. Los presuntos ladrones ingresaron al apartamento y se llevaron la mascota tal y como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Ahí está el video. Ingrid Tubar, ¿qué pasó con este caso? ¿Ya apareció el perro? Adelante. Hola, Andrea, mire, apareció el perro. Nuevamente Enzo está caminando estos pasillos que ustedes ven aquí en su apartamento del sur de Cali y precisamente aquí está la mascota con su propietaria, pero fue toda una aventura poderla encontrar. Le preguntamos a Samantha, buenos días, ¿y cómo lograron ubicar a Enzo? Eso fue apenas ayer en la tarde. Sí, buenos días. Ayer una persona se contacta con nosotros por medio de una emisora y nos dice que tiene información sobre el perro, entonces ya procede a decirnos la dirección, el lugar, todo donde estaba y ya procedemos nosotros a ir con policía. ¿Cómo llegan allá? Vamos con policía, llamamos a policías para que nos acompañen para rescatar a Enzo. El señor nos manda la dirección por WhatsApp y ya nosotros llegamos al lugar. Donde ustedes llegan, ¿qué tipo de estructura es? ¿Dónde está? ¿Hay personas ahí que encuentran? Es en Siloe, por el barrio Siloe de Cali. Es un edificio abandonado, no tiene nada, simplemente es una obra gris y estaba el perrito ahí, solo. ¿Les pidieron algún tipo de recompensa? ¿Les pidieron algo de dinero para rescate de Enzo? No, nada, simplemente el señor llamó y ya no sabemos nada más de eso. Bueno, pues muchísimas gracias, nos alegra nuevamente que la familia esté completa porque sabemos que las mascotas hacen parte de las familias, nos alegra que estén ya con Enzo. Pues por el momento, Andrea, esta es la información desde aquí, desde el sur de la ciudad de Cali. Gracias.